Bueno, vamos a un resulta y resalta que a Wendy ya se le cayó una carilla, es decir, se le cayó un diente. Vamos a ver esto y ustedes acá abajito a comentar. Y es que ahí todos están diciendo que despidan a ese odontólogo porque no supo colocarle las carillas a Wendy y pues ahí está mostrando que ya no tiene una. ¿Qué? Vamos al infierno a despedir el respectivo de salta porque allá fue donde nació. Cerramos el cuarto, ¿no? Y es que, ¿qué opinan ustedes? Que a Wendy se le haya caído una carilla mientras están despidiendo a todos los del cuarto cielo. Le dieron una buena despedida y apagaron las luces. Y es que cumplió la jefa lo que Sergio le pidió de cerrar el cuarto y apagar las luces. A ver, que nos apaguen las luces del cielo. No la van a apagar, sí la apagan, sí la apagan. Ay, con su permiso, exactamente. A ver, vamos a... Y es que ahí están esperando a que se les apaguen las luces. Vamos a ver si se las apagan y pues a comentar si cumplieron lo que Sergio les ordenó. A ver, si creen que nos la apagan las luces. Vamos a ver si se las apagan. 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 Bueno, pues Bárbara sí. Bárbara... Bárbara es la única que ellos recuerdan con sonrisa y con alegría. A pesar de que les hacía la vida imposible. Porque les hace falta una loca. Y es ahí donde les apagan las luces. Y sí, la jefa les cumplió. El cuarto infierno apagó las luces del cuarto cielo. Cielo y gracias. Y bueno, pues dice... Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Recuerda seguirme en Instagram y en Facebook como Bocen22Oficial. Y si quieres saber... Qué más... Cómo van las votaciones. Cómo van las encuestas. Pues te recomiendo que vayas a nuestra sección de comunidad. Porque ahí tenemos nuestra encuesta. Y te vas a sorprender de cómo está votando la gente. Porque ahora sí, ya no hay team infierno. O sea, son team infierno de corazón. Pero ya cada team está votando por su famoso favorito. Aquí ya no hay dividamos votos. Porque ya se está decidiendo quién va a ser el quinto lugar. El cuarto lugar. El tercer lugar. El segundo lugar. Y el gran ganador de la casa de los famosos. Es que tú me puedes decir quién crees que se va a quedar dentro de la casa para apagar las luces. Recordemos que el primer lugar es el último inquilino de la casa que apaga todas las luces. Sí, ha sido así. Han apagado las luces y se lleva su maletín con los cuatro millones. Bueno, en las otras casas serán su maletín con doscientos mil dólares. Pero en este caso será su maletín con cuatro millones de pesos. Por eso se los dejo a ustedes a su criterio. ¿Quién creen? Aquí escríbanlo acá abajito. Por ahora sí, me despido. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Y nos vemos en un próximo video.